Música Así comenzamos el recorrido de informaciones deportivas en este Open City Comenzamos porque tenemos muchísimo Primero por mencionar, simplemente para anticipar que no va a ser este fin de semana Va a ser el otro, seguramente el programa que viene vamos a estar dando más informaciones La cuarta etapa del Run Series en Villa Hacienda Las maratones que se desarrollan en la Villa Serrana será el domingo que viene No, el próximo a las 11 y media de la mañana con largada en el Villa Hacienda Shopping Así que ya saben todos, vayan preparándose Hay copas, hay medallas, hay trofeos como siempre Son 11 kilómetros y para principiantes 5 kilómetros Más información para anotarse, para inscribirse, para obtener más detalles Pueden llamar al siguiente número que por aquí lo tenía 03543 408633 De todas formas, como dijimos, vamos a tener más información para el programa que viene Bueno, pasamos a otra información de Villa Hacienda y viajamos hasta Río Ceballos Nos vamos más hacia el norte del departamento Colón Porque el próximo sábado, al mediodía, se juntan viejas glorias de Jorge Newbery Así es señoras y señores, grandes deportistas que pasaron por la década del 70 Que nacieron, que fue su semillero Río Ceballos Y Jorge Newbery en aquellos años para estos deportistas Muchos futbolistas, algunos basquetbolistas Tal es el caso como por ejemplo la Chancha Cortés De gran trayectoria en la gloria También ayudante, uno de los ayudantes que tiene al ruso Sielinski En Belgrano de Córdoba, estamos hablando de Julio Constantín Algunos jugadores de básquet y demás Bueno, se van a juntar el sábado del mediodía en el polio deportivo A comer un asado, a tener un almuerzo A reunirse, está abierto a todo el público Pero mejor nos va a estar contando esto Raúl Lamosca Carrera Quien en aquellos años fue coordinador, director, si se quiere De deportes en Río Ceballos Son todos jugadores, van a venir los equipos de fútbol masculino y femenino Que teníamos en ese entonces ¿Equipos de qué eran? ¿De fútbol, básquet? Fútbol, equipo de fútbol Y vienen las chicas de básquet también Que participaron a nivel nacional Que la dirigía Alejandro Plantea También salieron muchas figuras de aquella época Que triunfaron, digamos, en sus carreras deportivas Bueno, de los chicos de eso hay mucho De los chicos que teníamos acá Hay, qué sé yo, un 30% que ha jugado en los clubes de Córdoba ¿Cuáles fueron ellos? Uno de los principales lo tenemos A Mario Cortella, chanchita A José Leiva, el zurdito Julio Constantín Que es el ayudante en este momento De Gielinji en el Club El Grano Pero Acá teníamos jugadores como El Piti Restelli, el Paco Monge El Huguito Ceballos Muchos jugadores que han sido muy buenos Jugando en la liga acá también ¿Y cómo nació esta idea de volver a juntar Todos estos jugadores de aquella época? Bueno, los chicos quisieron hacer Me invitaron que venga una comida Y eran 28, 30 chicos Pero digo, no Vamos a juntarlo a todos los que podamos Y ahora van a venir Hay un chico que viene Vienen de La Rioja Vienen de Catamarca Vienen de Carlos Paz De Cosquín Luego tenemos Marcelo Negrete Que fue árbitro a nivel nacional Viene de Buenos Aires también a la fiesta Y digamos A partir de Digamos Esta es la organización Ya está todo organizado Y ahora digamos ¿Cómo va a ser el evento ese mismo día? Bueno, el evento se va a realizar En el gimnasio cubierto De acá del campo de deporte ¿Qué día? ¿Qué hora? El sábado primero de noviembre Al mediodía va a ser un almuerzo ¿Va a ser un almuerzo? ¿Un asado? Asado se va a hacer, sí Bueno, ahí estaban las palabras del director Si se quiere, como habíamos dicho De deportes en aquellos años 70 Raúl Carrera Para festejar este cuadragésimo quinto Es un dato que no mencionamos El cuadragésimo quinto aniversario De Jorge Nieuver Y bueno, ese es el motivo Que los reúne el próximo sábado Al mediodía abierto al público Lógicamente tiene un costo La entrada para quienes quieran almorzar ¿Sí? Pasamos a otra información Seguimos contextualizándonos Situándonos en el polideportivo En el tinglado Porque el domingo pasado Como lo habíamos anunciado En el programa anterior Se llevó a cabo un gran encuentro Entre la selección argentina De básquetbol silencioso Y el equipo de Jorge Nieuver Es un combinado con jugadores Que son propios de Río Cebados Algunos juegan en Córdoba Bueno, ese fue el equipo de Jorge Nieuver Y la selección nacional Que ganó 64 a 59 En un partido muy reñido En donde los resultados Se iban dando vuelta Por momentos se ganaba Jorge Nieuver Y por momentos ganaba La selección argentina Por momentos Alguno de los dos equipos Se sacaba una diferencia Bastante importante Pero terminaba igualando El otro equipo Y incluso superándolo Bueno, fue un partidazo Muy parejo Y estuvimos hablando Con los entrenadores Que también tuvieron Gran importancia En la organización del evento Estamos hablando Del director técnico De la selección argentina De básquetbol silencioso Silvio Barrio Nuevo Y también Marcelo Cristofoletti Y Matías Ferro De Jorge Nieuver Que nos contaban Nos decían estas palabras Estas reflexiones En relación a este evento A este encuentro deportivo De básquet Sí, yo te lo puedo resumir En dos palabritas Emoción Mucha emoción Y agradecimiento Nosotros Nos cuesta muchísimo todo Nos cuesta muchísimo todo Conseguir Hasta los mismos pasajes Tuvimos que perder al capitán Porque tiene que Su pasaje A las 21 horas De Córdoba Y no le pudieron cambiar Bueno, todas estas cuestiones A veces que tanto hablamos De la inclusión De la integración A personas con discapacidad Nosotros la sufrimos Y la sufrimos En carne propia Porque queremos hacer De esto Una selección Que represente A todo un país Queremos hacer de esto Un equipo de trabajo Estamos preparándonos Para competencias importantes El próximo juego Sudamericano En Brasil Y el próximo mundial El año que viene En China Taipei Y la verdad que Estamos trabajando Con mucho corazón A veces con el apoyo Poco Digamos Insuficiente ¿Faltaría más? Yo creo que sí Yo creo que sí Nosotros no pertenecemos A la entidad Al ente nacional De alto rendimiento deportivo Que es el ENAR Por consiguiente Quedamos afuera Del deporte Paralímpico Y ellos están recibiendo Muchos apoyos De a poquito Vamos dando pasos De a poquito Vamos buscando Ese reconocimiento Golpeando puertas Ser escuchado Obviamente Esta discapacidad El mayor déficit Que tiene Es la comunicación Y tratamos nosotros Como parte Cuerpo técnico De oyente Estamos trabajando Adonoren No cobramos Absolutamente nada Ni una beca Ni un sueldo Ni un subsidio Ni nada Lo hacemos de corazón Yo tuve un alumno Desde los 5 años Que hoy ha venido A jugar A acompañarnos En esta fiesta Aquí en Río Ceballos Y lo tuve Integrando Toda la vida Toda la vida Lo traté Como una persona más Una persona igual Y eso es lo que buscamos Que se han tratado De esa forma Justamente como es eso El entrenar El juntarse El formarse El prepararse Para cada partido Con esta selección Sí Nosotros hemos implementado Un sistema De concentraciones Con gira En esa gira Tratamos de buscar Equipos Como el de acá De Río Ceballos Gente que nos conoce Hacer contacto Yo lo conozco mucho Marcelo Cristofoletti A su hijo Yo soy de un funes La familia de él También es de aquel lado Y a Jorgito Salt Y a su señora Y hemos entablado Una comunicación muy linda Con Gabriel también Con la gente De Jorge Newbery Y la verdad Que esto nos sirve Y cada vez Que vamos a un lugar Tratamos de dejar Este mensaje Tratamos de dejar Este mensaje Para que sea Agentes comunicadores Y que se contagie Esto De ver A estos chicos Que representan El país En competencias internacionales Y que tienen Una discapacidad Simplemente eso Pero que le pueden Hacer partido A chicos oyentes A chicos que juegan A muy alto nivel Como lo vimos hoy Y que nos sirve A nosotros Para después Afrontar compromisos Internacionales Con otros jugadores En su misma condición La verdad que Deportivamente Y humanamente Los chicos Han integrado Hermoso Tanto los que han venido Los visitantes Como los nuestros Se han portado La subcomisión Nos ha ayudado La municipalidad Agradecemos con Mati A todos los que Nos han dado Un manón tremendo Y bueno Trataremos de seguir Sumando eventos Como este Que le hacen bien A todo el pueblo ¿No es cierto? Matías Sí, también Un poco como ella Seguir sumando A la salud deportiva Más allá de la competencia Y lo bueno Del resultado Que estuvimos cerca De ganar la selección Lo importante Creo que es Seguir abriendo espacios Que el básquet Y el deporte En sí Siga teniendo más lugar Y con este tipo De eventos Que sea como el puntapié Inicial Para que Podamos seguir Incluyendo la silla De ruedas Los básquetes adaptados Y que todo el mundo Tenga la posibilidad Del deporte Y que los chicos Se encuentren acá En el club Esa es la idea Que compartimos con ella Y es lo que tratamos De dejar Con estas cosas Que en la medida Que podamos Vamos a irlas organizando Bueno por supuesto Que emocionados Los entrenadores Ya que Tuvo La verdad Tuvo un tinte Muy emotivo Este encuentro De básquetbol Donde también Estuvo presente El equipo De Puerta Lugones De básquetbol adaptado También jugaron Las preliminares De Salcipu De Río Cebados Que ganó Río Cebados Bueno Fue una jornada Magnífica Y bien organizado La verdad Que sí Pasamos a otra información Seguimos a Río Cebados Actualizamos La Liga Colón Actualizamos Los resultados Del verde y negro De Quirquinchos Verdes Que el fin de semana Pasado jugó Contra el Jockey De General Paz La Reserva ganó Tres tantos Contra uno Y la primera Empató 2 a 2 Atenti pieti Porque la Reserva Se encuentra Segundo En la tabla De posiciones Posición compartida Con el Bochas Con 22 puntos Ambos equipos A tan solo Un punto de Sarmiento Así que Grandes posibilidades De campeonato Para la Reserva De Quirquinchos Verdes Mientras Tanto La primera Se encuentra En la décima Segunda posición Dentro de un torneo Que cuenta Con 14 equipos No ha sido Buena temporada Para la primera De Quirquinchos Verdes Otra de las informaciones Y de los equipos Que está a punto Está muy cerquita No lo queremos quemar Pero está muy cerquita De pasar a la final Es el equipo De los zorros El equipo de rugby De Salcipuedes Que el fin de semana Pasado jugó Contra las varillas Y ganó 22 a 13 Una diferencia Que apenas Sirve No sirve Para confiarse No sirve Para ir Y viajar En el partido De vuelta Relajados Pero sí Que sirve Como motivación Para ellos El próximo domingo Juega su partido De vuelta Contra las varillas Por la copa De plata En este torneo De la Frick Así que era mejor Para los zorros Por su parte La reserva Empató Su partido Hasta acá Llegamos nosotros Con información deportiva Pero hay muchas más noticias Como siempre En Open City Prestigio y trayectoria Estratégicas Con amplia gama De servicios Reciclado de baterías De notebook Toners Y cartuchos Venta de chip Y toner originales Reparación E impresión De cedulones Alquiler de impresoras Más detalles En www.laserway.com.ar Intercórdoba Brindando servicio De transporte urbano E interurbano Ofreciendo cada vez Más frecuencias Y recorridos Para el confort De sus pasajeros Más servicio Más seguridad Intercórdoba Siempre más Somos el sindicato De empleados municipales De Ríos Ceballos Y Zona Acompañando siempre A los trabajadores Con trabajo Y dignidad Tarrasú Restobar Un espacio de exquisitos Y diversos sabores En desayunos Almuerzos Meriendas Y cenas Deleita tu paladar En un lugar confortable También Podés disfrutar De shows en vivo Estamos en el shopping De Villa Allende Río de Janeiro 1725 Contacto 03543 438382 En Facebook Tarrasú Villa Allende Tarrasú Tu lugar de encuentro Ahora Betos En Sal Si Puedes ¿Cómo llegar? Fácil Conduzca por ruta E53 Hasta llegar a Super Mami Allí Betos Te recibe con sus Exquisitas opciones De lomitos Pollo Ternera Cerdo Vegetal Y más Betos En Avenida Sarmiento 1037 Sal Si Puedes Tres Y más